Manos arriba, manos arriba a todos Venga, te cruzas en mi camino Y me preguntas quién es El tonto que está conmigo Ese tonto que me llama Fue tiempo de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regresé Tu amor quedó muy fuerte Todo te lo vi una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus carencias son y cura Y sin el no sé vivir Con él ya no siento penas ni de por él Y ni dicha se la debo su lugar Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fue Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regresé Tu amor quedó muy fuerte Tu amor quedó muy fuerte Todo te lo vi una vez Y lo desaprovechaste Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Y me llena de ternura 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 Y me llena de ternura